Gracias a Dios hemos podido participar del torneo y gracias a Dios nos ha ido más que bien. Fuimos con nueve alumnos, trajimos cinco cinturones, cinco campeones de King Boxing, cuatro y una de boxeo. Y bueno, los demás por experiencia, por sonuevitos, también dentro de su participación en la Copa Mundial de King Boxing, también se llevaron su medallita como segundo premio, pero con el resultado de que tienen su experiencia en peleas de King Boxing. Un resultado muy positivo, nos trajimos de la Ciudad de Buenos Aires, los chicos están muy bien, gracias a Dios están muy bien preparados. Y bueno, gracias a Dios sumando experiencia, que es lo más importante. Gracias a Dios, ellos nos apoyaron para poder llegar a esto, que con mucho esfuerzo llegamos donde llegamos. Ya nos han llamado para varios eventos, en los cuales nos han pedido realizar peleas ya con los alumnos que han visto pelear. Nos han contactado de escuelas de otras provincias, de otro país, de Brasil. Hemos tenido la suerte de que un grupo de profesores de Brasil nos invitará a Brasil, así que bueno, eso será para más adelante. Pero bueno, mientras tanto tenemos otros eventos a realizar, que gracias a Dios vamos a participar, para seguir sumando experiencia. Bueno, estaban Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Uruguay, Brasil, por supuesto Brasil, y bueno, y otros países más. Bueno, un nivel muy grande, muy bueno tenían estos competidores. Nuestros alumnos, un nivel muy bueno, muy bueno, aunque tenemos algunos alumnos que obtuvieron el segundo puesto, pero tienen una batalla bastante buena, bastante buena. Tenemos competidores que compitieron con gente de Brasil, con gente de Uruguay, y bueno, los demás con gente de Argentina. Bueno, obtuvimos muy buenos resultados.